La Distinguida Raquel Negrete Y Las Manos Sin Destino De Mi Partido Destino Cruel Que Así Mató Aquel Amor Que Nos Unió Adiós Que Triste Fue El Adiós Que Te Grite Al Partir Ya Sin Voz De Llorar Partir Pues Regresar A Ti Recordar Tu Voz Sin Tenerte Aquí ¿Quién Va? Que Haceba Todo Nuestro Destino Sin Razón ¿Por qué Vivir Así? ¿Por qué Tanto No? Adiós Adiós Que Triste Fue El Adiós Que Dorme Soledad Me Dejó Me Dejó Tu Voz Adiós En Cien En Cien En Cien En Cien Si usted entra aquí ¿Quién va? Que así mató nuestro destino sin razón ¿Por qué viví así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Adiós! Que triste fue el adiós amor Que donde soledad me dejó ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bravo! ¡Bravo!